El matutino de TV Azteca, Venga la Alegría, sorprendió a la audiencia el pasado sábado 14 de agosto, cuando anunció el ingreso del periodista Michel Rubalcaba para estar al frente de la sección de espectáculos. Su incorporación llegó tras su salida del programa El Chismorreo de Multimedios. Este cambio laboral hizo que el conductor dejara Guadalajara para comenzar a residir en la Ciudad de México. Además, causó polémica entre el público. En redes sociales, la llegada del nuevo integrante de BLA dividió opiniones. No había medio que no hablara del nuevo talento de la televisora. Sin embargo, ahora todo parece llegar a su fin y fue el propio periodista quien anunció su salida del matutino. A través de su cuenta de Instagram, Michel Rubalcaba aseguró que el día de ayer, 5 de octubre, fue la última vez que estaría en el matutino. Muy agradecido, muy contento, me voy muy muy feliz. A la televisora, muchísimas gracias por todo. Hasta ahora se desconocen los motivos, pero aseguró que darían más detalles de su salida de venga la alegría en su canal de YouTube.